La forma y el color de este fruto son muy variables. Se encuentran desde redondos hasta ovalados y con colores que van desde el amarillo hasta el morado oscuro. Su pulpa es muy jugosa y el sabor es agridulce y muy agradable. El tomate de árbol es una fruta muy versátil, ya que puede consumirse fresco y emplearse en la preparación de alimentos como jugos, ensaladas y variedad de dulces. El centro de origen del tomate de árbol está en los Andes. Estamos hablando de países como Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Luego de la llegada de los conquistadores, la planta pasó al continente europeo y después hacia Asia y África. Sin embargo, en la actualidad los mayores productores son Nueva Zelanda, Sudáfrica, Kenia, por supuesto Colombia y Brasil. Colombia, gracias a su clima tropical, es un país privilegiado, ya que tiene la capacidad de producir tomate durante todo el año. En Colombia, las mayores producciones se encuentran localizadas en el departamento de Antioquia, en la zona de Santa Rosa de Osos y Entre Ríos, mostrando producciones promedio de 40 toneladas de tomate por hectárea por año. Las enfermedades más limitantes del cultivo de tomate son la antragnosis, que la produce un hongo, se llama Coletotricongloesporoides, y la virosis. Por la década de los 90, a principios de los 90 aquí en Antioquia, se encontró un foco de virosis que causó pérdidas millonarias. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Son muy variados. Realmente es una gama de síntomas, entre los que se encuentran el encrespamiento de las hojas, un mosaico clorótico, es decir, unas manchas más claras y otras más oscuras, que ataca tanto la hoja como el fruto. Y en general, pues, un detrimento de la producción. Como les dije antes, puede llegar a representar la pérdida del 100%. En el caso de la virosis, lo recomendado es llevar a cabo una buena prevención, ya que no existe un tratamiento realmente efectivo. Una de las formas de contaminación radica en la asepsia, que se maneja con herramientas de trabajo, pues si no se realiza una adecuada desinfección, se pueden diseminar las enfermedades por todo el cultivo. También se debe prestar atención de dónde proviene el material vegetal que se está usando para la propagación. Este debe proceder de un productor certificado. En el caso de la antragnosis, ¿qué favorece la aparición del hongo? La humedad. Entonces, cuando los suelos no están bien drenados, las plantas no me quedaron bien sembradas en campo y se me están encharcando con toda seguridad que estoy favoreciendo la aparición de la enfermedad. Para reconocer muy fácil la enfermedad es que la mancha es negra y hendida. Esas manchas van creciendo hasta que pueden cubrir completamente el fruto. En cuanto a las plagas, las que más afectan el cultivo de tomate son el pasador del fruto, la mosca blanca o palomilla y el chinche tatuador. Encontramos una de las más limitantes que nos acompaña desde el principio de la siembra es el chinche tatuador, quien se aloja en el cogollo de la planta y lo afecta, como su nombre lo dice, tatuando en el cogollo, que es la parte más tierna. En el caso del chinche, la importancia, además de las lesiones que él causa a la planta, es que a través de esas lesiones que él deja puede actuar la antragnosis. Entonces, es como magnificar la oportunidad que tiene el hongo que produce la antragnosis de afectar el cultivo. Entonces, cuando estoy controlando chinche, estoy controlando además, o estoy reduciendo además la posibilidad de que el cultivo se me infecte con antragnosis.